Con el gusto de todas las semanas, le saluda Gustavo Santín Nieto, responsable de la columna maestros que se publica en la versión digital del periódico La Jornada de Oriente. El sábado 17 del mes de junio se realizó una actividad en el contexto de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Las razones son múltiples, algunas de ellas se exponen en el resumen que presentamos para ustedes, pero los datos son dramáticos y se habrían agudizado en los tiempos de pandemia. Si usted es algún maestro o alguna maestra y quiere tener información sobre los sitios que nos presentan tanto políticas como estrategias, le invitamos a que lea nuestra colaboración. Me despido de ustedes. Muy buena semana tengan todos. ¡Gracias! Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.